1, 2, 1, 2, 3, 4 Te miro y no lo puedo creer, leoncito Caminando bajo el sol, te miro y tengo fe, leoncito Para desentristecer, leoncito, destrozado corazón Basta encontrarte en el camino Un cachorro de león de la mañana al sol Arrastrando mi mirada como un imán Y mi corazón es sol, padre del color Cuando dora tu melena, tu piel león Me gusta estar al sol, leoncito Verte entrar al mar Tu piel, tu luz, tu melena Me gusta estar al sol, leoncito Mojar mi melena Estar cerca de ti y entrar al mar Un cachorro de león de la mañana al sol Arrastrando mi mirada como un imán Y mi corazón es sol, padre del color Cuando dora tu melena, tu piel león Cuando dora tu melena, tu piel león Te miro y como me gustas, leoncito Caminando al sol, te miro y tengo fe, leoncito Te miro y no lo puedo creer, leoncito Caminando bajo el sol, te miro y tengo fe, leoncito Caminando bajo el sol, te miro y tengo fe, leoncito